Que tal a todos, en este nuevo video les quiero enseñar un poco para que sirve una TV Box Si no sabe que es una TV Box, es un codificador, es un aparato la cual esto lo convierte en nuestro televisor en un Smart TV La mayoría de estos TV Box vienen con sistema operativo Android, pero de forma bastante optimizada para televisores Y desde mi experiencia, me pareció sorprendente que hayan este tipo de cosas Que simplemente pagamos unos 20, 30, 50 dólares por un aparato de esos y ya tendremos un Smart TV Entonces, esta es una TV Box, es una A95XZ2 Plus No me están patrocinando ni nada de eso, sino es que le hago esto como referencia Y ante cualquier TV Box que haya ahí en el mercado, de su país, de su ciudad o lo que sea Bueno, como pueden ver, tiene entrada HDMI, tiene puerto de, pues tiene su toma de corriente Tiene entrada de Ethernet y todo eso, entre varios, incluyendo este, pues vienen puertos USB Que ahorita después le quiero mostrar algo que me pareció muy, muy llamativo Y pues es bastante compacto, de hecho ahí Ahí lo cojo totalmente en la mano Y pues como se instala Es bastante sencillo En este caso, en sí, una TV Box es dirigido especialmente para los televisores Ay, disculpe Para los televisores que no son Smart Que no son Smart TV Que no tienen, digamos, un buen sistema operativo y todo eso Entonces, en este caso Tengo un televisor de Samsung Si ustedes quieren comprobar No tiene nada de Smart TV Solamente tiene, digamos, como para uno reproducir En memoria USB Pero, digamos, no tiene ni tampoco El Screamy Routing Nada de eso Es un televisor común y corriente Entonces Para instalarlo es bastante sencillo Para que ustedes se hagan la idea Siempre nos va a incluir un cable HMI Y pues la toma de energía Es bastante sencillo Vamos a conectarlo Vamos a conectarlo A nuestro PlaySol Lo conectan ahí en el puerto HDMI Y entonces Conectamos el puerto De la energía Acá Pues ya directamente a un enchufe Cualquiera Y eso es todo Ah, y se me va a preguntar Que si tienen Si tienen control Claro Esto viene en un control incluido Vamos a ponerlo En el En el puerto HMI2 En el otro puerto HMI Y entonces Como pueden ver Nos va a iniciar Como si fuese Un codificador cualquiera Y pues como pueden apreciar Este es un control Que incluye en esta Telebox Es bastante compacto Bastante fácil Util Y no tiene digamos Gran cosa De hecho Si lo demuestro ahí Un poco a detalle Esta es la Telebox Que tenemos allá Nos queda también Muy Muy cómodo No digamos Que no es Digamos una cosa Tan grande Ahora Como sabemos Una de DevOps Tiene aplicaciones Que en este caso Pues tiene Si son operativos Android Podemos Entrar a YouTube Podemos descargar Aplicaciones De ese cuenta Casi lo mismo Que un teléfono Ahí como pueden apreciar Tiene conectividad Wi-Fi Así que no piensen De que Esto solo es Un producto Y ya Tiene aparte De eso Su Google Play Store O la tienda De aplicaciones Que le incluyan Y pues Puede instalar Netflix Y todo eso Tiene conectividad Bluetooth La mayoría De los Telebox Tienen Bluetooth Y Pues los puertos USB Bueno Ahora Para que sirve Una Telebox Como dijimos Anteriormente Primero Lo convertimos Un televisor De estos Normales A un Smart TV Ahora Que se puede hacer O para que sirve Además una Telebox Podemos utilizarlo Para aplicaciones Un poco más Más intuitivas Como por ejemplo En este caso De De Z2 Spray Que obviamente Podemos controlar Nuestro Nuestro teléfono Al televisor Aparte De Screen Pues para que nos Habilite Muchas funciones De Chromecast Aparte De eso Podemos Instalar Coi Pues para tener Televisión gratis Y todo eso Y pues ahí Está cargando El coi Pues para que Ustedes Se hagan La idea Este es Un centro Multimedia Que podemos Tener televisión Gratis Podemos hacer Esto Podemos hacer Lo otro Y ahí como pueden Detallar Y Que más Se puede Utilizar Una telebox La otra Es que me Parece Muy peculiar Pero entonces Se los voy A mostrar Como ahí Pueden Detallar Como ahí Pueden Ver Ahí tengo Un teclado De computador Tengo Un mouse USB Ambas Cosas Son USB Entonces Lo vamos A conectar A la Telebox Ahí como pueden Ver Vamos a Conectar Y entonces En este caso Ya Ya lo podemos Convertir Nuestro Computador Personal Porque también Aparte de eso Podemos Navegar a internet Por ejemplo En este caso De En este caso De este Navegador Que podemos Buscar No sé Digamos Kitesun Y ahí Podemos Escribir Y todo Pues obviamente Teniendo en cuenta Que hay que Instalar Todas las Aplicaciones Necesarias Y todo Eso Para Nuestro T-Bots Pero sin embargo No deja De ser una opción Para Convertirlo Como si fuese Un computador Personal Como ahí Pueden Detallar Ya tengo Conectado Las dos Cosas También Se puede Utilizar Para una Zona De Juegos Tengo Un game Par Unas dos Cualquiera Lo puedo Conectarlo Por Youtube Puedo Instalar Cualquier Juego Que sea Compatribe Con Estos Controles De Android Y Con Eso Ya Tengo Mi Propia Consola O sea Vamos Por Tres Cosas Vamos Por el Momento Tres Cosas Lo Podemos Convertir Para Un Lo Podemos Convertir Nuestro Televisor En Smart Podemos Convertir Lo En Un Computador Personal Y Ahora Podemos También Convertir Lo En Una Consola Videojuegos Se Que De Pronto No Les No Están Entendiendo Bien Pero Pero Sin Sin Embargo Ahí Les Estoy Haciendo La Idea Para Que Ustedes Miren Decían Si Quieren Optar Por Una TV Box O No Ahora Qué 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 Es El Tiempo De Ya Qué Tal Es El Tiempo De De Las Tv Box Dependiendo Dependiendo La Marca Dependiendo El Modelo Y Todo Eso Y Pues Con Eso Depende Y Pues Ya También Depende El Uso Que Le A Una Tv Box Y Pues Y Pues En Si Vale La Pena Comprar Este Tipo De Aparatos La Verdad Yo Se Lo Recomiendo Bastante No Como Le Digo No Estoy Promocionando Ni Nada Se Lo Cuento Desde Mi Experiencia Ahí Ustedes Vieron Para Que Sirven Realmente Y Cuales Serían Sus Usos Ahora Ustedes Que Opinan Si Tienen Alguna Más Utilidad Alguna Más Utilidad En A Tv Box Y Lo Pueden Leer En Los Comentarios O Me Pueden Dejar En Los Comentarios Y Si Alguna Razón Pues Déjenme Algunas Preguntas También En Los Comentarios Para Saber Que Tal Que Tal Le Parece Una Tv Box Y Pues Nada Si Le Gusto El Video Dale Un Like Suscríbete Active La Campanita Y Nos Vemos Para La Próxima Tv 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 Gracias.